Ya estamos aquí con la segunda parte del Group Break de Reyes Ahora vamos con la Threads del año 2014-15 10 sobres por caja 10 y 6 cartas por pack creo A ver qué tal nos sale ésta después de la buena primera box de Don Ross Número 70 Ah no, perdonad, son 6 sobres 6 sobres, 10 cartas en cada sobre Perdonad la confusión Aquí no hay nada, como veis No tengo ni espacio ya para dejar las cosas Vamos allá Empezamos con Brandon Knight Jared Jack Iman Champert Gordon Hayward Y Insert para Fenix Sands De Cromos Villa Talented Tussoms Goran Dragic Y Eric Bledsoe Numerada 199 Para Philadelphia 76ers Luke Mbahamute Para Carolina Floor Generals Para los Pacers George Hill Kelly Olinic Zaza Pachulia Y Jack Randolph Seguimos con Eric Gordon Devin Harris David West Patrick Beverley Ay no Corey Brewer Perdón Y tenemos aquí a Mason Plumlee Para Brooklyn Nets De Mackinon Mora Para Mackinon Mora Numerada a 99 Threat Signatures Mason Plumlee Jersey Autograph Jersey Autograph En Sticker Rookie Card Para Sacramento Kings De Nick Stauskas Y Insert Inside Presence De Nikola Buchevic Wesley Matthews Wesley Matthews Vince Carter Y Ty Lawson Seguimos con Chandler Parsons Avery Bradley Brandon Jennings Hollis Thompson Hollis Thompson Y aquí Viene Un hit Que ya nos salió Creo En otra caja Me suena Freshman Pers Numerada a 199 Joel Embiid Con Andrew Wiggins Jersey Car Muy guapa esta Se tendrá que sortear Entre Bruce y Carolina Entre Bruce y Carolina Seguimos con Insert Threats De Stephen Curry Para Warriors De Bruce De Bruce Y esta para Houston Century Grades Hakeem Olajugon Que es para Valde Chucky Muy chulos Los inserts De esta colección Tony Parker Tiago Splitter Y Solomon Hill Buen hit Acabamos de sacar Ahora creo que falta Una firma Demar DeRozan Chris Anderson Damian Lillard Y por aquí Viene la firma Parece Tenemos aquí a JJ Reddick Mark Kiff Morris Mason Plumlee Nikola Vucevic Insert De La Marcus Aldrich Inside Presence Para Blazers Y otro Y otro que ya nos ha salido Y otro que ya nos ha salido Siempre también Ron Boone Legends Para los Spirits of San Luis Que este se tendrá que sortear Entre todos los participantes Y aquí tenemos Un hit Luis Escola Car firmada Threat Signage Para los Pacers De Boira Para Boira Numerada A 99 El exjugador De Baskonia Seguimos con Isaiah Thomas Jason Thompson Gorgi Dieng Ersan Ilyasova Y aquí tenemos Un insert Numerado High Flyers De Josh Smith Para los Rockets Numerado A 99 De Valdechuki Rookie Carr De Nikola Mirotic Para los Bulls De Carolina Y para los Lakers Century Grades Carmelón De Lopal Luol Deng Lance Stephenson Y Kobe Bryant Y último sobre Dirk Nowitzki De André Jordan Courtney Lee Channing Fry Y aquí viene El otro hit Será el Jersey Que falta Kenneth Farid Contavious Cadwell Pope Kevin Love Insert Muy bonito High Flyers De Kobe Bryant Para los Lakers Lopal Y numerada Para Utah Jazz De Alec Barks A 199 Y por aquí Tenemos El Jersey De Jimmy Butler Numerado A 199 Para Chicago Bulls De Carolina Para Carolina Pues esto ha sido La Thridge Nada mal tampoco Cortamos vídeo Y iremos ahora A por las Las siguientes serán Las dos Kirkings Hasta ahora La Thridge La Thridge Gracias.